¿Qué es la preocupación? Y lo hemos hecho con el colectivo que lleva más de 10 años trabajando y diciendo esto muy clarito, que a María Pazos la podremos escuchar en un momento. Pero además hemos dicho también que necesitamos una educación de 0 a 3 que sea universal, que sea pública, que sea gratuita, que sea para todas y para todos, porque lo que estamos diciendo, igual que tenemos una ley de dependencia que desde el primer momento en el que apareció nunca la hemos visto que se ejecutara, ni en un porcentaje que no diera verdadero espanto, lo que estamos diciendo es que el Estado se tiene que hacer responsable de cuidar y de cuidarnos. Que no puede seguir siendo esto de que a través de un contrato sexual en el que se ha dividido el trabajo, en el que las mujeres hemos estado en el ámbito de lo doméstico, de lo privado, es decir, de lo que no se nombra, de lo invisible, y los hombres en el ámbito de lo público, que es lo remunerado, que es aquello que se parece o que se vende como universal, ese contrato sexual no sirve, ese contrato sexual no es justo, ese contrato sexual no es sostenible si estamos pensando no solo en otra manera de hacer política, sino en otra manera de desarrollar nuestras vidas. Gracias.